привет my friends que tal amigos bienvenidos a un vídeo de new world a eternum el día de hoy gente capítulo 2 de tu build a prueba el día de hoy gente nos han mandado dos builds del vídeo anterior y lo vamos a testear vale aquí nuestros colegas en w s runner 1320 nos dice muy buenas buenos vídeos gracias probando wills molaría guante de vacío trabuco gracias y aquí tienes mi su mucho gracias amigo dios te lo paguen y luego nuestro colega luis para una aula 6.771 nos dice mosquete mecánico el artefacto y trabuco 350 inteligencia a 150 de consti y el resto destreza full daño de fuego como lo ves saludos buen vídeo pues vamos a jugar dos operes el día de hoy con estado wills os gusta mucho el trabuco ya lo sé os gusta mucho los trabucos y me gusta mucho ver jugar mosquete así que otro vídeo más cuando mosquete la verdad no sé por qué me queréis ver jugar mosquete porque soy muy malo vale en fin vamos a probar la wills vamos a ver qué tal va vamos a empezar por el de arriba para no liarme que nos ha dicho trabuco guante de vacío no dice nada más vale así que me da un poco bien libre que me invito a parcival vale trabuco guante de vacío de qué forma lo puedo hacer ah por cierto os quiero enseñar esto buuuu ayer conseguí hacer la gorgona con guiris random puedo subir la partida si os interesa lo hice con random nos costó un poquillo pero bien me cayó así con esto cada evilitante yo quería golpe bajo para para meter el sangrado ese de golpe bajo y potenciar el daño así que la semana que viene volveré a hacer la gorgona otra vez con lanza a ver si me tira otra con el golpe bajo si no lo suelo subo yo pero esta lanza está de puta madre sobre todo para pv ojito el debilitamiento de sepa pvp también es en la boya esta sería más para usarlo con esto cada el triple tiro y el ciclón para pvp y pvp pero quiero hacerme yo también el del golpe bajo porque me potenciaría os explico esto rápido por si se interesa os explico esto rápido si pongo la perca está el golpe bajo en el arma como aquí sería un 18% de daño de arma de sangrado más el 15% del potenciado potenciamiento del daño de sangrado de aquí más el afilado más el sangrado del afilado potenciado también entonces me quedaría con esta build me quedaría como tener este artefacto y esta a la vez me quedaría algo así porque lo único que no aprovechas de aquí son los golpes bajos los golpes agudos y críticos agudos y lo de pegar pesados con un pozo es una mierda vale entonces sería como tener este esta lanza pero más chetado porque encima tienes el 20% aquí de de daño de rayos y le pongo gema de rayos como aquí puede ser un combo bizarro bizarro lo probaremos la semana que viene este es que no lo quiero cambiar le he metido ya el gema y todo no lo quiero cambiar porque es que es bis también tanto la lanza con el golpe bajo aquí o con la estocada son dos bis depende de la organización este sobre todo para pv así que quería enseñaros mi lancita de pv vale he estado probando aquí cosas he estado probando aquí con el ciclón no me convence mucho he estado probando por el ciclón en en la ropa o el golpe bajo la ropa el golpe bajo la ropa meterse en grado pero no es muy alto lo suyo es meterlo en el arma y el ciclón cura como 1300 por por hit no está mal seguramente a lo mejor me fabrica el ciclón o simplemente no fabrique nada fíjate vamos a montar la build lo primero decía trabuco vacío es decir que quiere que vayamos a inteligencia cambiamos a la build de inteligencia me reseteo de atributos por cierto aquí que me han tirado mierda no mierda y yo por menos la poción vale reseteamos atributos imagino que quiere que vayamos a inteligencia porque con artefacto y la destreza es una tontería y vamos a ver que tenemos gente tenemos dos opciones tenemos elegir tengo que comprarme pociones por cierto tenemos la opción de elegir este este artefacto que lo que mejor tengo o o o o ese artefacto y luego el mosquete miobis o usar directamente al mecánico y pero eso lo vamos a dejar para segunda build voy a optar creo por usar la manopla esta usar posiblemente el trabuco este o el miobis uso directamente el miobis full daño rayo algo así no ah no me ha dicho trabuco me ha dicho trabuco no ha dicho mosquete ya he dicho trabuco ha dicho trabuco tengo alguno es que la cosa que no se si tengo trabuco eh de normal no tengo ninguno bis pero sí que sé a ver si tengo alguno decente y así está de puta madre eso es un 685 no sé pero es crítico que tiene la red no es bis no es bis tengo este 600 estás desfasadísimo a ver este de unas malas nos puede valer dijo algo de inteligencia o algo no dijo nada no lo puedo mostrar como quiera haré un poco de fuerza yo lo metería a ver este nos puede valer pero voy a ver si tengo algo mejor vale a ver si tengo algo mejor así en plan trabucos normales vamos a echar un vistazo gente yo en las cajas tengo siempre mucha mierda seguro algo bueno tengo vamos a ver que trabucos tenemos una mierda un mierdón mierdón vale vamos a ver arma gente trabucos 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 vamos a ver tengo que tener algo bis sé que no tengo pues de hecho lo estaba buscando hace poco tengo una mierda bueno el gs me da igual porque luego me lo escalan en la opr trabuco vamos trabucos 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 aquí hemos visto que nada ciénagas trabuco 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 algún trabuco tengo que tener coño sabéis donde tengo el arboleta a lo mejor costa en costa aquí tengo uno ves esto antes era un bis cien veinticinco cien veinticinco cien veinticinco que tiene gs bajo pero en teoría no me importa el gs no no estoy tan segura eh me lo voy a llevar por si acaso no sé si me 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 escala tanto me lo llevo porque puede rentar de todas formas tiene gema de fuego tiene gema de fuego en verdad me renta tanto bueno el trabuco igualmente está tocho de fuerza borpal es una mierda me falta un trabuco bis pero de los normales tengo aquí uno crítico agresividad y rapidez a ver no sería malo el de cristal ¿no? a ver el otro que era el otro era este ¿no? crítico crítico la red es que me renta mucho por la perca y también tiene crítico de plaga yo creo que en su tira parece eh no es malo no es bis pero tampoco es malo explosión no tengo ninguno bueno gente siempre uso con el pestilente a una más malo también puedo buscar una manopla una manopla vacío que... manopla vacío si es que tenga alguna por ejemplo esta mira esta esta cojonuda ya esta 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 perfecta ya esta vale esta perfecta si una manopla con un crítico de plaga que nosotros además llevamos críticos en el en el pestilencia ya esta no hace falta cambiar nada vamos de puta madre así sería se quedaría la boda así y esta mierda la pongo ahí ¿qué he hecho? no no ¿qué hago? esta mierda tiro por ahí y estas armas las voy a tirar aquí también si tengo espacio a ver estos son como bises que me van saliendo ¿ves? esto esta cojonuda esta esta pieza son como bises que me van saliendo vale ok nuestro amigo dice trabuco trabuco boys vale vamos a buscar partida venga y lo voy a usar pues como yo sé ahora os enseño las ramas de habilidades y tal atributos ¿cómo lo pondríamos? full inteligencia yo pondría 305 de inteligencia y el resto hasta a ver me pongo la comidita bueno sería unos 115 unos 115 de consti para luego ponerme la comida más o menos la comida barata no me pongo las de conejo para el conejo sería 110 de consti y el 100 de fuerza llego a más así como metería pepino ¿no? daño físico daño físico si se lo puede referir daño físico se refiere también a la estocada del trabuco puede ir bien y el resto costi el resto costi oh a ver como dice 115 aquí no llego ni de coña ¿no? no llego vale así así ok vale en cuanto a la rama de habilidades gente lo voy a usar así no voy a tocar nada no me ha dicho nada y tampoco voy a tocar nada porque así como lo uso yo siempre va bien vale ahí lo tenéis trabuco y manopla de vacío así como lo uso siempre y como mejor me va hay mucha gente que usa la cuchilla también se usa mucho olvido sobre todo en guerras para matar a los destrales a mí como me gusta es la atadura meter primero atadura meter grito o primero grito y luego atadura y por último el orbe aparte que te cura un poquito o te cura muy poco la inteligencia pero te mete le metes daño a los tanques puedes rematar un tanque por ejemplo que está a punto de morir así que no está del todo mal ¿no? esto de golpear y curarte con impacto me da un poco igual porque yo tiro los CDs y ya vale gente vamos a abrir las cajitas estas de de que te cuelan las vamos a abrir así las abro con trabuco y con manopla vacío a ver si cae al gobo en teoría dice que no sé si ponen el trabuco primero caerá al gobo tocho yo suelo abrir siempre estas cajas pillar siempre los martes pillar siempre esto la llave y la abrís abrís el cofre yo suelo pillar esto vale ahora entro tranquilos y suelo abrir este igual no me sobra mucho a los demás pero no me sobra mucho y tampoco quiero hacer los cooldowns ah bueno y las piedras estas esto también entonces esto lo pillo las piedras las pillo las estas las pillo que te tiran 5 no se puede hacerme una matriz todo esto lo voy pillando vale un poquito esto vale más caro no lo suelo pillar mucho todo esto lo pillo vale esto no y este suelo pillar uno pero ya no lo hace falta vianda pues esto no se que hace vale barato lo voy a pillar comida no? de potenciar no se lo pillo por si acaso se puede vender como es algo semanal no? cada 5 días y las comidas estas no se cuantas te tiran 10 comidas vaya mierda jiji jiji bueno gente para adentro vamos a ver que tal ha sido la partida gente vamos a ver hoy dos partiditas solo vale? hoy las voy a jugar tal cual me habéis dicho no voy a tocar nada normalmente jugamos siempre dos partidas una haciendo lo que habéis dicho y la otra como lo haría yo pero esta partida como estamos jugando dos builds diferentes pues simplemente voy a jugarlo como habéis dicho y punto vale? trabuquillo por cierto le voy a cambiar la skin eh? le voy a cambiar la skin que tengo una skin guapísima yo esta boom esta esta guapísima eh? de oro todo oro por cierto me pillé el tinte negro luego lo enseño vale? me compre el tinte negro de la de la de la tienda luego lo pillo luego lo enseño un poquito en la capa como queda y tal vale? para que lo veáis por si os interesa es de pago joder no tengo pociones tío siempre digo eh? tengo pociones pum se me olvida yo sin pociones una semana vale las rojas tengo muchas pero las tengo por ahí guardadas vale primero perrede del día gente estoy un poco osidado ya lo veis vale? tiro a res boom 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 voy va que dispare a mi colega tú eh eh se dice primo que me revienta que pasa madre madre tú me me han metido perma esto no podía hacer nada tú Me he quedado pero me he astoneado Estos así me han quedado Estoy oxidado, gente Me acabo de venir también de De comer del wok Y estoy Estoy borrado Debería estarme así En vez de estar aquí jugando, la verdad Hoy me he ido con mi padre Se me jodió la nevera Después de 20 años Joder, ya cundío Y hemos estado viniendo de neveras ahí Hemos visto una Samsung Que lo de me llamaron Los hijos de puta Lo ponen a 1200 pavos La neverita de Samsung Eso sí, guapísima La abres Y está todo arriba Abierto Puedes poner todo en paralelo Y el congelador abajo Una de esas con doble puertas Guapísima Hemos ido luego al Conforama La misma nevera 890 No, 900 euros Son ladrones en el mediamart Dice, ¿por qué no soy tonto? Eres gilipollas Si compras ahí A mí nunca me gusta Yo soy el chavipadre Vamos si quieres para mirar Pero Pero no, no Y después nos hemos ido al wok Me he comido 4 platazos 3 se llama duke What? Ah, duke 13 Se llama duke Voy a matar a mi primo O sea que te maten Uno que se llama duke de alba Llevándote duke Ojito Pues me he ido al wok Con mi padre 15 euritos 4 platos Buffet libre 4 platos Y Vamos a hacer un poco El boy también Bueno El trabuco está roto De cualquier manera Gente El trabuco ahora mismo Con cualquier arma Esto está roto Pero como veis Mete un poquillo menos Con inteligencia Me da sensación Me da sensación Me da sensación Que mete más con Mira le meto atadura Bueno si Potencia el daño Verdad Con atadura Estamos potenciando El daño El trabuco Lo que pasa es que No me da tiempo A Mira como le baja la postura No te curas No te curas No te curas Eso es Te deje de casa Es que no te puedes curar Es que el pestilente Aunque no tenga mucho daño No tiene que perder daño La gracia que tienes Es que corta las curas El healer directamente Se tiene que rendir ¡Oh! ¡Qué bombazo! Bueno me voy ¡Qué bombazo me metió! Ha sido Yo creo que ha coincidido Con algún Con algún compañero Que ha disparado justo Me dio bombazo No sé si tenía atadura Ese tío A ver Es el mosquete Es el mosquete Es el mosquete Lo mía Wow Mete muchísimo este Va con escudo Ah sí Bueno el escudo Ahora mismo no pesa Madre mía chavos ¿Cuánto vamos? Cuatro bajas De chill Me gusta que me pongáis El trabuco De De Will Para probar Sinceramente Me lo hace Me lo hace muy fácil Gente Ahí a mi colega Gracias Me gusta que me deis Will del trabuco Que sabéis que yo Estoy chetado ahora mismo Con esta mierda Es mucho abuso No tengo que nerfear Pero a mi me da pela Me dice un comentario Había uno que estaba Topicado En el anterior vídeo En los comentarios Dice ¿Juegas con Aimlo? ¡Qué pereza! ¿Y qué? Para eso está ¿no? Que no lo pongan Yo antes Yo me tiro 5.000 Sin jugar con esto Ahora me ponen esto Para ir machetado Pues lo uso ¿Qué quieres que haga? Si lo pones para usarlo Esto es como Como los del Elden Ring Toda esta gente De no jugar con invocaciones ¿Por qué? Si te lo están poniendo Es una mecánica Que te están poniendo ¿Por qué no vas a jugar Con invocaciones? ¿Más fácil? Pues bueno Si te lo están poniendo ahí Para que lo uses ¿No? Úsalo No sé Yo no veo tontería Aunque yo te digo Os digo también El Elden Ring También lo jugué Sin invocaciones Pero no me llega a pasar Es un juego Que se me ha quedé pendiente Me quedo ahí pendiente Con el curro No tengo mucho tiempo Este hijo puta que me va a seguir Hasta el final del mundo Sí Estaba enfadado La verdad Bueno ¿Está bien la build? Sí Está bien El problema que veo Que pierde la supervivencia Desde el llevar el destral Y siento que meto menos daño Al que escala de inteligencia El trago comete más Y va a fuerza Porque escala de primaria Ahí Y aunque eso Aunque lo llevo en plan elemental Y tal Pues se nota que pierde un poquillo el daño Aunque me potencia un poco En la atadura Pero se lo tengo que hacer alguna A ver Tengo que pegar alguna atadura Pero es que no estoy haciendo bien el combo La verdad No estoy haciendo bien el combo de meter la atadura Porque es que es muy Muy salseante esta partida Será el suyo pillarle ahora a este A este se lo he metido ahora No es que no me dejan tampoco Es que tendría que ser alguno Uno para uno Para que lo viera bien Buah Creo que si mete Si mete ¿Vosotros usáis el limelog? Gente Estaba para eso Lo de consola y lo de PC Estaba para eso Es una tontería De no usarlo Porque no sé qué También os digo que Usadlo a rango Si jugáis arco O si jugáis mosquete No es muy bueno A no ser que hay mucho salseo Y tal Que no sabéis No sabéis cómo disparar O sea No sabéis dónde disparar Podéis más o menos calcular Pero os aseguréis más el tiro Con el limelog ¿Vale? De cerca A bocajarro Ahí sí lo recomiendo Pero de lejos no lo uséis Esperamos Que está por usarlo Gente No Pasad de los comentarios Que digan Que no lo uséis Para eso está Si no que lo nerfén Y os lo quiten Mira, mira, mira Sin limelog No me habría hecho ahí La doble baja Hay que usarlo y ya está Para eso está, locos Si no que lo nerfén Siempre hay que ir a jugar al meta En este juego Hay que jugar al meta Si queréis hacer bajas Tenéis que jugar al meta Si está roto el limelog Usadlo Toma por culo Vale, le meto esto Esto, esto, esto Buen combo Habéis podido Compruebar el daño De la build Le he metido el combo entero Muy buena build Sinceramente está bien Es una buena forma de usarlo Yo prefiero con destrar Con destrar Porque está más rota Un gel destrar Está rotísimo Destrar, por ejemplo De esta me salvo Con esto No lo tengo muy claro Con esto no lo tengo muy claro Lo de escaparme ¿Ves? Pierdo la supervivencia En el destrar Simplemente Tiro furia Tiro los El torreto enfurecido El distanciamiento social Y me escapo Con el void Es que te quedas muy clavado El void es más Cuando te están persiguiendo Ir metiendo slows Pero aún así te pillan Te quedas más clavado Potencia un poquito más el daño Pero es que tampoco Se nota mucho Se nota más Incluso ir a la fuerza Porque para potenciar el daño Tengo que ir a Mira que está metiendo El combo bien Y tampoco Lo potencia tanto Como para que Que me cunda ¿No? Para que me cunda No lo sé ¿Ves? Esto garantiza Y Meto desintegración No sé Está bien pero También me haría falta La perder el grito También es más difícil Montar la build Si tuviera la perder el grito Ahí se me cundiría No la tengo Mira Ojito, ¿eh? Ojito Cuando haces el combo completo Le vuelas En uno para uno Está de puta madre El uno para uno Sí que es mejor Que el de Stral Ahora Cuando hay más al C O no Aquí me está disparando Tío Me matan, ¿eh? El gilio me tira Esta mierda Pero ahora, ahora Bueno, bueno, bueno Este se llama Duque Pero no se ve el 18 Cuando está El hombre ahí Yo creo que con la build Que me ha gustado el colega Después Ahí creo que le voy a pasar Un poquito mal, ¿eh? Aparte porque me han dicho Vamos por el trabuco O tal, pero El mosquete Mosquete, trabuco No sé yo, ¿eh? El mosquete Va a ser más rollo support Se va a quedar más de support A ver, probamos Pero si me va a quedar más rollo de support Para escaparme Puede que tenga más supervivencia Eso sí Con esa build Voy a tener más supervivencia Vamos a ver Es un poco un versus Este vídeo, ¿eh? A ver qué build es mejor Si la de un colega O la del otro Si me ponéis así Buildas muy parecidas Entre vosotros Hacemos como un rollo versus Como ahora A ver qué build De los dos que me habéis dicho Es mejor Y de momento Este está bien Ya, digo El destral Para mí es bis Este sería un tier S plus Destral Trabuco Tier plus Plus Este sería un S plus Este sería un Peldeño Por debajo Eso sí Para PV Esta sí que está Por encima del destral Creo yo Para PV Sí que estaría mejor Porque le metes Sobre todo Si me pudo matar bosses Le metes todos los combos Al boss Le metes la atadura Y empiezas a pegar Disparza por esto Y luego Vais a ver una cosa Que no la estoy probando, ¿eh? Porque el void Se desaprovecha mucho Si no usa esto Ahora veréis A ver si me da tiempo A cargarlo A ver si me da tiempo A cargarlo Porque esa es buena, ¿eh? Al meter la atadura Y luego ponerte con el Con eso Flipas Atadura Y te pones Y te haces grande Buah Le vuelas Le haces el doble daño Cuidado aquí, ¿eh? Mira el duque, ¿ves? Pone duque Pero no pone el 18 Cojones, tío Mira, mira Duque Y sin el 18 Es raro Toma, duque Duque se le hay uno Es un fan Wow Muchísima defensa Ese tío Entonces ha hecho La build full Con tetrabufos Va full estocada Full fuego Bueno, 14-5 No vamos mal Siempre estamos en el top, ¿eh? Y estamos jugando solos Que todas estas peñas Están jugando en grupo, ¿eh? Va a ser solo player Solo quedar bien De posiciones Decidme más build, gente Si queréis participar Ya sabéis Comentar en este vídeo Que ahí me sale ahí La notificación De cuando comentáis Builds y tal Esa notificación La veo en el móvil Lo he hecho un ojo Y eso Si está interesante Pues Vaya granaza Hostia, hostia, hostia ¿La voy a hacer a triple ahí? No, creo que así ¿Dónde va? El alesis Creo que voy a pasar de él Pues Va contra defensa Se me escapa Se me escapa Cuidado que viene Hijo puta este Ah, me hice ¿Qué hice? Me hice grande ¿Por qué le he hecho ahí? Ah Claro, la manía mía De curarme con la runa Creo que he ido a curarme Es que lo he hecho intuitivamente He ido a curarme con la C Pero tenía puesto lo del gigante Me cago el Acabo de desaprovechar, tío Es que tengo Juego Yo no juego pensando Yo no pienso en las realidades Yo hago todo Por intuición ya Después de 5.000 horas Y cuando me cambia una cosa Ya la cago Ahora tengo que pensar Que tengo la runa esa Tiro una piña ahí No, pero no la da nadie Vamos a ver ¿Quién tenemos? Ain't Lock Vale El Ain't Lock Está roto ¿Por qué no voy a usar Si está roto, gente? ¿La reglen? ¿No? ¿La reglen? ¿Sí o no? Si precisamente me hiciste a Will Para que la reglen Estiendo por culo Con el Trabuco Voy a dar por culo Hasta que lo nerfen Así que claro Porque mi Will principal No es el Trabuco Aunque os penséis que sí Porque lo uso mucho Mi Will principal Es Lanza de Stral O Arco Estoy jugando a esto Porque quiero que lo nerfé Igual que en una temporada Estuve usando el Healer Cuando estaba roto No me acuerdo que era Que tenía roto Y lo estuve usando Hasta que no lo nerfearon Siempre hago eso Estaba a morir Que no, que no te escapes Estaba haciendo tiempo En verdad Podría haber pegado El Trabuco Ese no me hubiera querido Head good A ver cuántas bajas Tiene este Nico A ver ¿Quién era? ¿Cómo ha dicho? Se llama Nicky FS A ver si lo encontramos A ver ¿Con qué lo meto con el 18 bajas? Bueno Easy Va de pro Pero se ha cambiado El Trabuco De su vida Y este también Madre mía Chavales La técnica Esa La metralla Flipas Tiene un rango Bastante alto Y encima Va muy recto Lo entero Cómo se pican Cómo se pican Es lo que hay Yes Ojito Está todo picado el tío Voy a ponerla otra vez A ver si lo encontramos A ver si lo encontramos No Tell me We 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 Don't We Don't Don't cry No sé si es así We don't cry Dímelo sin llegar Atentos Atentos Se viene aquí El mandangón Se viene aquí El mandangón Amigos Se viene aquí El mandangón Este es otro picao Como el del video anterior Hombre Mira Hombre Ven aquí Me he hecho grande Sin querer Ahora no me he hecho grande Vale vale Lo tengo Lo tengo Lo de grande Se viene Atentos 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 Patentos Atentos Yo estoy jugando, loco Yo estoy aquí divirtiéndome Está aquí el tío, tú en serio El tío intenta picarse conmigo Vamos a ver, ¿quién tenemos? Este es el tanque este que no muere Pero llega el duque Y arregla la situación Llega el duque Y arregla la situación La situación El alesides que pasamos El coliflor este Es otro tanque, mucho tanque ¡Hombre! El coliflor este viene a por mí Bueno, bueno, bueno Has pillado, ¿no? Adiós, coliflor Tengo que comprar potis, ¿eh? Se viene un poco de la verga Va por mí y te rota el mosquete ahora Mira, el todo pesado, tú Tengo aquí una curita El mosquete va a tratar por mí el pesado, hombre A ver si se acerca El tío está todo escondido Ojo, ojo Ojo, se viene Uy, me lo quedé a robar yo Ahí está, ahí está Ahí está Está todo escondido intentando matarme la rata Uh, el duque El duque muerto Ese tío, en cuanto más cerca se esconde Ahora te lo digo yo Dale, dale Me voy a dar rata Solo por mí, ¿eh? Fíjate en ese Solo por mí Pero mira, ahora se esconde Otro muerto Pues ya estaría 23 bajas Buena build, ¿eh? La verdad La verdad con otra build que tenga trabuco Buena build Hemos quedado por encima del Nicky Bueno, de lo que tú quieras Pero mira Era 23 bajitas Hemos muerto demasiado, ¿eh? Tengo que decir Es por lo que digo Pocas supervivencia con el duque void ¿Vale? Poquita supervivencia Asistencias Lo normal Bueno, está bien Digamos que está bien la void Pero Yo para mi gusto Lo usaría con destral Y Full fuerza Y 100 de inteligencia ¿Vale? Pero es viable Esto yo lo veo más Yo creo para Llevarlo bien con las pers y todo Con el crítico de plaga Con el Sí, crítico de plaga Con el suelo A lo mejor El olvido Todas esas cosas La pérdida del grito La atadura Tal Así como yo Como esto Me falta la pérdida del grito En el cuerpo Y vale Y corta más cura Y con el pestilente Yo lo usaría con el pestilente Porque encima te hace que te Que esto corte más cura También, ¿vale? No es mal Incluso podéis usarlo a lo mejor Con la cuchilla Es buena build Amigo Amigo Runner Buena build Os imaginas que es el pavo este Que me ha dicho de LimeBot Que al respecto Lea aquí el comentario Y dice este pavo No es Vale, gente Buena build Runner Bien Está bien Mete trabajitas con tu build No está mal A ver si lo superamos Con la build De nuestro colega Luis Paranaula 6.772 71 Dice Mosquete mecánico Y ahora dice Trabuco 150 inteligencia 150 de Kusti Y el resto Destreza Full daño de fuego Como lo ves Te voy a hacer caso En todo menos El full daño de fuego Porque yo voy full daño de rayos Pero Va a ser lo mismo Más o menos ¿Vale? Va a ser lo más o menos Lo mismo Pero incluso Yo creo que va peor lo tuyo Del full daño de fuego Te explico Porque casi todo el mundo Lleva gemas de rubí ¿Vale? En el cuerpo Mira yo Yo llevo 4 gemas de fuego Mira la protección Tengo 23% de fuego Y 23% tocada Casi todo el mundo Que sabe jugar Lleva Lleva 4 gemitas de fuego O lleva un amuleto de fuego Entonces Yo prefiero escalar el daño A otro elemento Como por ejemplo Este el rayo Que tampoco es la mejor opción La mejor opción Para escalar el daño Sería la naturaleza Que tampoco Porque ahora Hay nuevos metas Y a lo mejor hay gente Que empieza a poner cosas Que se llama naturaleza Yo creo que el mejor elemento Para escalar ahora mismo Es el hielo ¿Vale? Es el mejor elemento Para PV Creo que no tanto Para PV El mejor elemento Siempre ha sido Nuevamente naturaleza ¿Vale? En general Porque no hay ningún No hay ningún bicho Así que Que tenga Que le quite Negativo A la naturaleza Que haga menos daño Por naturaleza Creo Pero bueno Yo le escalo El rayo por eso ¿Vale? En teoría Meto más así ¿Vale? Pero bueno Tú puedes hacértelo a fuego Si quieres Que vas a meter igualmente Vas a meter Vas a meter A lo mejor Mete más que yo Algunos enemigos No a todos Pero por ejemplo A los más noobies Seguramente les revientas A los que no llevan Gema de fuego Seguro les revientas ¿Vale? Me ha dicho El mecánico Le tengo subido ¿Vale? 350 inteligencia Vale 150 consti Y resto destreza ¿Vale? Trabuco y Mosquete Ok Vale Aquí me la acabas de liar Un poco por el tema del Del artefacto Porque me quitas mi pestilente Querido Pero Hemos dicho que tenemos Oh Me la has liado pero bien Me ha dicho destreza ¿Por qué me hice destreza? Uy Me voy a hacer comprar No tengo ningún Mosquete de inteligencia ¿No? Tengo este solo Bueno Me la has liado Me la has liado un poquito No No, no mucho Me la has liado un poquito solo Yo tengo que usar este Vale Y este es de fuego No voy a poder aprovechar mucho No la voy a poder aprovechar mucho Lo voy a aprovechar Si voy Lo voy a poder aprovechar un poquito ¿Está usando este set? Ah Ah, es verdad Ah, me estaba metiendo Me das daño Estaba metiendo un poquito menos daño En el anterior build Estaba con esto Con la ropa del mago Que me hacía Con la ropa del mago No, era No, igual El daño era igual Pues esto me escalaba Void Nada más No, me escalaba Si, estaba metiendo un poco menos daño Con el Void Pero con el Trabu Que estaba metiendo igual Más o menos Estaba escalando como a fuego A fuego y a rayos A la vez Vale, aquí tengo Tengo gemas Tengo canalizaciones ígneas Y tengo canalizaciones de rayos Tengo mezclado en esta build Pues esta es la del mago Vale, lo tengo mezclado Aquí Pero para el tema que es Me cuento Me lo digo más o menos Como lo dice el colega Vale, con full daño a fuego Más o menos Es un poco una mezcla Entre fuego y rayos Va a ser Vale, pero El daño está bien Vale Me ha dicho entonces Me ha dicho aquí colega ¿Esto qué es? Embajador de diplomacia Nah Vamos a pillar el oro Que no es mucho Ya no me sueltan las monedas grandes Tío Ya no me sueltan las monedas grandes Estoy a punto de subir al 200 ¿Eh? De PvP Al 200 PvP Y se quejan de que se quede aimbot Los anteriores 200 niveles No me los he hecho con aimbot Colega Y las bajas Tengo partidazas ahí sin aimbot Tienes que ser la tontería Ahora que le he dado Sí, es más fácil Pues póntelo tú también Igual que me lo pongo yo Se lo puedo poner el resto ¿Por qué lloran? ¿Eh? Gente ¿Por qué lloran? Igual como lo pongo yo Se lo pueden poner los demás ¿Sí o no? Pues usarlo Y cuando nerfeen Pues ya veremos quién es Bueno sin aimbot Y quién bueno con aimbot Si yo sin aimbot Te reviento igual Es una excusa de tontos En fin Pasando de los Subnormales Del fresh Que se creen algunos Proazos Y todavía falta mucho Tenemos afinidad pirotécnica Este lo tengo bien montado Pero lo tengo mezclado Como rayo y fuego De hecho la gema está Le puse rayo Vale Estamos buscando partida ya Tenemos este Es un agul poco raro Tengo todo mezclado Fuego, rayo Tengo todo mezclado Pero bueno Aquí rayo me voy a meter daño Pero de fuego sí Va a ser raro este esto Pero bueno Yo creo que funciona Y me ha dicho Full inteligencia Hasta el 350 Voy a poner la comida Pues esto me dura muy poco macho Tengo que hacer algo Para que dure más ¿Cuánto duran? 40 minutos Justo en la partida ¿Qué he hecho? Vale 150 de Consti Y me dijo Todo inteligencia ¿Las 150? Vale 150 de Consti Vale Y el resto Destreza Porque quiere que venda más Con el Con el Con el mosquete Esto para mí No sería muy correcto Ahora hasta donde llego Vale Y el resto Destreza Y el resto Destreza Que se quedaría Los 4 puntos así Le voy a hacer caso Pero yo estos 4 puntitos Lo pondría en Consti ¿Vale? Vamos a hacerle caso Llegaríamos al 100 de destreza ¿Vale? Quedaría algo así Yo No sé si le metería Más a fuerza Es que el trabuco Está demasiado roto Aquí ahora mismo He sacado el trabuco Como más support Al haber puesto Los puntos de destreza En vez de dar fuerza Y el mosquete Es más como principal Como la principal Pero esta arma Yo la veo más de support En plan Para poner las trampas Y toda la movida Tiene un cooldown muy bajo La gracia de este Mosquete Tiene un cooldown muy bajo En las habilidades Si lo vais a subir Meterle a finales pirotécnicas Aquí va de puta madre ¿Vale? Venga A ver si salta Coño La OPR A ver si salta Vamos abriendo Voy a enseñar Lo de la skin que he dicho El tinte no voy a pintar ¿Eh? Pero lo voy a enseñar Por si os interesa El tinte negro Joder Justo salta Mira Vamos a enseñar Dentro de la De la esta ¿Vale? Tinte negro Está guapo ¿Vale? Como Tres mil quinientas marcas Pero yo las tenía ahí gratis De los season pass Y eso Me lo he pillado Pero para verlo Y no sé si No sé que voy a teñir En verdad Bueno Está empezada Bueno Vaya mierda Ahora lo enseño luego Está empezada la partida Joder No voy a quedar Igual que Que la otra partida Pero bueno Si veo que es muy corta Echamos otra más Porque sea un poco justo El duelo ¿No? Bueno Igual me te voy a probar A ver que tal va Voy a ir directamente A donde están los colegas Me han metido una puta empezada Tío No me gusta Me gusta empezar de cero A mi la gracia Lo que más me gusta Es el primer El primer pulseo Cuando entres al fuerte O vas atrás a cazar Es el primer pulseo Donde está la gracia Mira Sin autólogo Lo tengo a la espalda Mira Bien Muy explosivo el daño Ahí no tenía nada que hacer Estaba ahí Clavado Yo en esta build Veo más El mosquete Como arma de supervivencia Poner las trampas O incluso Tener seriedad Hace las trampas Y luego Hay que aprovechar La granada Del mosquete Para juntarla Con la del trabuco Veo una Una doble explosión Puede ser guapo Eso eh Cuidado Eso puede ser Bastante guapo A lo mejor Lo ha dicho por eso Mi colega A lo mejor Lo ha dicho por eso Mi colega A ver Es una build cura Son dos armas De Esto es full team pólvora La verdad es que es una build muy divertida Full team pólvora En la polla Hago así Me gusta la penetración De armadura Del Del mosquete Tío Una piña en medio Esto Cepos Tiene muchas Ralentizaciones Mucha mierda Me muero No se me está pasando Esta partida Me han puleado Me han puleado No sé dónde está mi grupo Loco Esta parte es una partida Ahí va bien Pero de repente Se ha ido a la mierda De repente se ha ido a la mierda Están los grupos ahí jugando Juntos Vamos a ver ¿Sabes lo guapo? Que queda Queda el mosquete Y el trabuco Unidos atrás Puedes incluso Camuflarlos un poco Voy a ponerlo así A ver si quieren ir los dos juntos Está guapo eso No me había dado cuenta Hasta ahora Parece que tienes ahí Los dos rifles ahí pegados Mola Tengo que estar disparando Algo entre medias Madre mía chaval Con lo que revienta eso Sabéis lo que me ha matado ¿No? Os acordáis que lo dije una vez El golpe ese para arriba Que han metido uno de la espada ¿Ves? Mira ¡Uf! Vaya bizarro que lleva Loco Hostia, vale Gordana Se la ha hecho Puñalada Sigilo Apuntalos ese Ese es muy buena Esa espada Y luego lleva el tajo Ese que te he comido Os voy a enseñar Eso mete muchísimo Ahora Es una perra Pusión nueva Antes había aquí un golpe Se llamaba tajo No sé qué De que envenenaba Se cambiaba los resultados negativos Al enemigo Y se mete una hostia Ahora 200 daños de arma Flipas La espada Bueno La espada no tiene mucho daño base Pero a un 200 Mete, mete, mete Mete caña Ese golpe Y encima se puede potenciar La perra Lo que hace es potenciar el daño De eso Así que da como 240 O por ahí Está haciendo partida Un poquito rara esta Ahí viene mi primo Se llama con escudo Perdi un poco el daño Es que yo prefiero llevar el pestilente La verdad Porque en verdad Cortar curas Es más importante Que meter más daño Con el pestilente Como que les bajo más Dentro de las curas Y tal Es que el problema De las OPR Y del PvP en general Es solo los killers Si no tienes algo Que contar Este eso Te vas a la mierda Mete una trampa ahí Esto aparte está siendo Un poquito rara La verdad Está guapísimo Esa montura El oso Es un oso Con una skin de hipopótamo Mirad Si noto Pero no hace una mierda De daño Es que el bosquete No me gusta Es una arma que me gusta Estéticamente Y tal Está guapo De hecho Mis armas preferidas En cuanto a jugabilidad Pero Es que no siento Que tenga daño No siento Que tenga mucho daño Para que tuvieran Bien de daño Esta build Tendría que ir Sin costi Eh Hijo puta Cuidado Que viene ahí Colega Va a reventar Falta supervivencia Falta supervivencia Del destral Entre estas builds Falta supervivencia Del destral Es que el destral Es demasiado bueno Para escapar Es la mejor arma Es la mejor arma Para escapar Te mete la furia Es una celeridad Te metes el torrente Es otra celeridad Y te metes el distanciamiento social Es un esquive Y una celeridad más Son terceridades Te escapas de cualquiera Más luego la supervivencia Que tiene por si el destral Me falta Eso Y el trabuco imagino Más que lo del GS Porque también estoy usando Un trabuco De hace tres temporadas Vale Vamos a ver más tonedad El pavo este Toma Boom Toma Sin aimlock Ay Dios Usa el aimlock Oh Dios mío Usa el aimlock Oh Dios mío Oh No No Por qué usas aimlock Oh Dios mío Eres muy malo Usa el aimlock Oh Dios mío Si lo uso más Lo uso más por comodidad Que porque está roto En verdad Oh Dios mío Usa el aimlock Oh Mira, mira Uy Casi se la pegó No me hace falta aimlock Lo uso por comodidad Más gusto Juego más a gusto Juego más a gusto Y Revinta también Mucho así La cerquita así a bocajarro Esta de puta madre Pero Es comodidad Pero bueno Pero bueno Oh Dios mío El aimlock Es que Mosquete Difícil Difícil Mosquete Difícil Por el Poco daño Que tiene Está muy Nerfeado El mosquete Tiempo Tiempo De que difícil dar Y que cuando dan Las cosquillas Está energiadísimo Lo más roto que tienes Es en las granadas También os digo Que esta gente Ya Estos son Son peñales De jugar Pues me atacan Todos juntos Mal Mal Amigo 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 Luis Luis Me la estás liando Luis 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 ¿Dónde te sentaste Luis? Luis ¿Dónde te sentaste? ¿Qué me has hecho? Me ha acabado de nerfear Luis Luis Lo que me has liado ¿Qué me has hecho? Me has nerfeado Luis Ya sabes Decidme en los comentarios Luis Gente Decidme Luis Por favor Algo diferente Que no sea un tanto trabajo Por favor Alguna Yo que sé Tío Decidme algo diferente Algo raro Algo así Chungo Alguna locura Alguna locura Decidme alguna locura Algo loco Algo loco Que digáis Esto está roto Pero es muy loco Solo para un enfermito Dice Esto solo usaría un enfermito Como el duque Algo loco No sé A mí no se me ocurre nada Ay, ay Algo loco Algo loco Luis Esto no mete Luis Ni aimlog Ni sin aimlog Esto no mete Luis Me falta supervivencia Me falta daño Luis ¿Cómo hacemos? Porque me ha escalado el trabuco ¿No? A ver Sí ¿Ves? 700 Más caro 700 No es culpa de las armas Ojito Para OPR me vale de puta madre Las armas niñas antiguas Dice bien No romperlas Luis Luis Parrales Parrales era, ¿no? Mira, mi primo Mira, mi primo Mira, sin aimlog Es que usas aimlog Dios mío Usas aimlog Mira, mira Mira, con aimlog Con aimlog Sin aimlog Como me salga del pijo, amigo Lo hago Lo hago bonito siempre Mira Lo hago bonito siempre, amigos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Siempre Lo hago bonito Siempre lo hago bonito Dios mío El cofre, 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 cofre Uy Si le llegas a dar A lo mejor nos lo guancoteamos Vamos a tirar una piña por ahí Que no le da a nadie Vamos a tirar una de esta ahí Una granadita Y nos encierran Maravilloso Pero nos han tirado una buena cura ¡Hostias! Pedrín ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Me muero, me muero, me muero! El gilio está atento, pero Eso no garantiza mi supervivencia Mucho tanque, ¿eh? A ver, Luis Tampoco tiene la culpa Mucho tanque en esta partida, ¿eh, Luis? No es mala will, pero Tampoco acompaña la OPR Partida empezada Mucho tanque No está acompañando la partida, ¿eh? La verdad Aún así Bueno, estamos mejorando un poco Luis No tienes la culpa del todo De esta partida Prefiero la otra del Void Yo creo Vosotros decís en los comentarios Que publicana Yo para mí la del Void Es algo más A ver, es que tampoco están locos, ¿eh? Esto que me ha dicho aquí Luis Es una Will un poquillo loca Me gusta, ¿eh? Tengo que decir que me gusta Que me recomiende El Void así Más loca, ¿vale? Pero Pero, bueno Conciena un poco ahí de lado Tampoco es que acompaña Mira, mira estas que tengo que viene Hijo de puta Venga, aquí te voy a meter en este po Te piensas que te has escapado Una polla Y no compro oposición todavía, ¿eh? Estoy loco Anda ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, la granada que tiene random por ahí! Sin aimlock, gente ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién me está ispando? ¡Ah, Dios mío, mío! Sin aimlock, sin aimlock ¡Ah, gente! A ver, a ver, a ver ¡Uuuu! Sin aimlock Sin aimlock Se me escapa Está haciendo una partida muy caótica Mira, mira, sin aimlock ¡Oh, Dios mío, el aimlock! ¡Ah! ¡Qué malo eres! ¡Oh, Dios mío, el aimlock! ¡Mira, mira! ¡Uy! Me lo están robando Hay tiros como de eso Que con el aimlock no lo pegas Mira De cerca, vale ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! De cerca, mira, de cerca De cerca es una mierda, anhelo No lo uséis Solo funciona bien Para armas como el trabuco O En general Entre las armas En ciertas ocasiones Funciona bien Pero A esa distancia Yo no disparo con aimlock Ni loco No funciona De eso Lo tendré que buscar Un poquito más a distancia Para los de consola Si no Por parquero Vamos a ver en consola Madre mía Está aliada ahí No me gusta mucho El mecánico El El mosquete mecánico O el que no tiene mucho daño Me muero Si a de por sí El mosquete No tiene mucho daño Para mí Me parece un arma de mierda En cuanto a daño Encima el El mecánico Tiene menos daño Vamos a hacer un cambio Luis Te voy a mejorar la will Te voy a mejorar No mucho Pero Pero sí Vamos a mejorarte un poco Amigo A ver si me da tiempo Mosquete Este Tengo que cambiar atributos Sí Vale Te voy a mejorar un poco Amigo Inteligencia Vale Sí Tú quieres ir a inteligencia Vale Inteligencia Pero con el pestilente Y destreza ¿Vale? Tú quieres ir a destreza ¿No? Vale Te voy a mejorar un poco Lo que tienes que cambiar Son las armas Amigo A traslinqueo Vale Vas a ver Cómo cambia un poquito La situación Y El resto Que te sobra Siempre A constitución Vale Te voy a mejorar Un poquito Vamos a ver Cómo ahora Metiremos un poquito Más de daño En teoría Al cortar más curas Tenemos también esto Al cortar más curas Esto también va Al mosquete ¿Vale? Al cortar curas También funciona Al mosquete Bien pegada Sin aindog Luis ¿Te la he mejorado O no te la he mejorado? Te la he mejorado ¿No? Se ha notado Con esa ¿No? De hecho Me va a contar A mí Aunque no haya sonado Chapa Esa me la he llevado Yo Te la he mejorado ¿No Luis? Pestilente Es tu arma No No es El Es el mecarinco ¿Vale? Tu arma Es el Pestilente Amigo Para PVP La otra Bueno pues para PVP Si quieres vale Mira mira En la cabecita Mía mira Sin aindog Sin aindog Hombre Sin aindog Amigo Mira mira Esto si con aindog Mira Oh shit Sin aindog Oh dios mío Oh dios mío Me meten a aindog Oh dios mío No puede ser ¿Ves? Eh Eh Este con aindog Porque me sale de los huevos Porque puedo y porque quiero Con aindog Mira mira Con aindog Porque me sale de los huevos Y ahora lo meto aquí Y a todo esto Lo estoy cortando puras Con los críticos No con los golpes Creo que era ¿No? Sin más Con golpes Y tiene unas trampas Tiro esto Y aún me falta Ponerme la perra de la granada De hecho le debería hacerme una cabeza Con Con la perra de la granada Mira Le meto esto Le meto esto Este tiene mucho daño Mucha defensa No Este no me lo bajo Ni de coña No 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 Este no me lo bajo Definitivamente no me lo bajo Madre mía Socorro Ayuda Este va full Trabuco Contra Trabuco Full esto cada fuego Ya veis El Trabuco está roto Así Está roto Pero porque la gente También va muy mal equipada Mira ese Mira ese como no me lo bajo Mira ese como no me lo bajo A mi por ejemplo Tampoco me matan los Trabuco Pues yo vi bien equipado Contra ellos El Trabuco te mata Porque quieres De hecho Todas las armas También se están encajando Tienen un vídeo mío En el de la Trabuco Que el Trabuco Que el destral Bancio el PvP Que no sé Que no sé cuánto Si El destral está guapo Si Pero ponte full Ponte Full pulsación de corte A ver que te hacen los destrales Ni mierda Ponte 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 una build buena Que No puedes llorar Si no Si no tienes bien la build montada Si tienes la build montada No te tienes por qué matar Estamos sometidos un poco Aquí en el ajo En el mandangón este Cuando no deberíamos O sea Te meto con el muro En la espalda No, no A ver Esta parte no acompaña Está siendo un poco Difícil la verdad Pero en cuanto a daño Pienso va mejor así ¿Quién es? ¿Sabéis por qué viene también el limelog bien? Porque han quitado La opción esta de Añadir más chapas De De ver a los enemigos Ver el nombre Y hay muchas veces Que no sé quiénes son mis enemigos Entonces Con esto Les ficho Con el limelog este No sé por qué Le han quitado Su acción Antiguamente Puedes poner 20 placas O así Yo lo tenía puesto En 5 o así Pero que me molestaba Pero es que en verdad Me hace falta Mira Mira este Joder Me ha esquivado todo Vaya mierda Voy 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 Ostras pedrín Toma amigo Toma amigo Toma amigo Me reventaron Mala partida La verdad Mala partida La verdad Estamos pillando Pero bien Estamos pillando De lo lindo En esta Estamos pillando De lo lindo Estamos pillando Pero bien Una partida Muy reñida Difícil Empezada ¿La podremos ganar? No lo sé Tenemos que pusearla Al medio Don't lose Don't lose your wife Your mom Your sister Eh Hijo de puta Hijo de puta Toma Sin aimlo Al centro Hijo de puta Puse en Puse en Este pavo no muerto Nada No podemos pusear No hay nadie Si es que ¿Dónde está el equipo Hermano? Yo es que no entiendo Dónde está la gente ¿Qué tardan tres horas En respawnear o qué? Se tiran tres años Para respawnear No había la luna ¿Qué hacía ese? El tal tío Intentando cazar Buah Eso se ha jodido Me revienta el fantasma No la vi venir esa Por favor no me recomendáis Más voy con mosquete No me voy con mosquete Por favor Y si me recomendáis Alguna de mosquete Sin consti Recomiéndamela sin consti Que pierde mucho daño Pasa a ser un arma Totalmente de support No meto una mierda Loco No es como el arco El arco sí El arco con 150 consti Sí funciona El mosquete Con 150 No funciona Una mierda Estaban preparadísimos Contra el trabuco Mala partida Mala partida Contra estos La verdad Estamos pillando Estamos pillando Pero bien Estamos pillando Pero bien Me están poniendo Me han puesto tibia Amigos Maldísima partida Hostia Muertes Bien muertes Ya perdemos Humillación total Vaya mierda Partida Vaya mierda Partida Malísima Igualmente Mirad Que ha hecho Más baja De mi equipo 14 Bueno esto 32 Malísima partida Loco Igualmente Hay gente Que ha campeonato Este 19 19 veces Tú Imagino Sería un healer No No lo sé Porque tampoco Tiene mucha asistencia Una baja Y 16 muertes A ver Nunca suelo hacer esto Pero Mira Que borrada Este era mi healer A muerte 17 veces Tío Se me imagina Aquí quedan los healers Ay Dios Fíjate Os voy a enseñar un poco La skin esa La del color negro Si os gusta Ha puesto un color negro Y han puesto uno más blanco Os voy a enseñar donde se compra Si queréis Esto se cuesta pasta Pero también se puede conseguir Con dinero Del pase de temporada No sé si se lo van a quitar Creo que no No parece que sean Colores temporales Hay algunos que los quitaban Antigamente Ahora parece que los dejan Bueno Quién ha ganado Gente Yo creo que Hay claro ganador En este duelo Voy a goyín A favor de Luis La compartieron Acompañado A lo mejor Una partida Que fuéramos ganando Nosotros A lo mejor Habíamos arrasado No lo sé Pero a mí Igualmente me ha gustado Más la build El del void Pero Prefiero el de Strat Bueno Se me ha bugueado Siempre pasa esto En la ciudad Se pone Como un gráfico De play 1 A ver si Bueno Puedo diseñar el skin Eso nos ha bugueado Creo Vale Teñir Espera que no se bugue Mirad El tinte negro Gente Boom Boom Esto se pone negrito También Aquí no sé Como queda negro No, no sé No sé Teñir Pero mira Podéis teñir esto Boom Negro Mola, ¿no? A ver Este no me gusta negro Pero la capita sí Y puedes pintar Cualquier cosa De negro Por ejemplo A ver Joder No se ve una mierda Madre, madre, madre Madre Bugueadísimo todo Mira, mira, mira Lol Lol, 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 lol Lol Mira, está en la capa Jiji A ver, a ver, a ver Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Hostia, me voy a poner Me voy a poner con gráfico de play-in, gente Me voy a poner gráfico de play-in, atentos Espera, espera, espera Jiji, qué guapo, tú Hostia, está rota Esta ciudad siempre pasa a mí A vosotros pasa esto Este bug O solo a mí Mira, me voy a poner con gráfico de play-in, atentos Otros seis meses más Para parchear esto Rompo el juego, eh, gente Siempre lo rompo, mira A ver si se vería el New World en la Play 1 Flipas, tú Tiene su rollo, eh En verdad Estaría guapo Un poquito más arreglado Pero está guapo lo gráfico, así Mira a mí el negro Hostia Fíjate, esto pa' foto, tío Fíjate, al lado del conejo Al lado del conejo Nada, esto es de locos Hostias O si me crees que hubiera salido el New World en Play 1 Habría sido algo así, eh Vamos a dar un pasito Está guapo, tío En verdad me gusta, eh En verdad me mola Esto es supuestamente de los árboles A ver, ¿el monturo también de Play 1 o no? No, la montura está en HD Vamos a dar un pasito Qué guapo, tío Hoy se me ha buggeado, pero bien Es que hay veces que se me buggea Que no se ve ni del suelo ni nada Hoy se me ha buggeado Pero guapo Qué chulo, tío Sí, se hace súper raro Se hace súper raro ¿Qué más os voy a enseñar? Nada, simplemente eso La build está del... Del void, amigo ¿Cómo era? Runner La build esa del... Del void Trabuco Está bien Usa El Trabuco del Pestilente Porque te hace... Con esta primera perca Hace que también cortes curas con el void Luego al void Le pones la atadura En el... Bueno, si tú usas atadura No sé qué usas Pero si usas atadura Póntela en el guante El grito Póntelo en el cuerpo La pérdida del grito Es súper importante La pérdida del grito sobre todo Para el tema de... De cortar curación ¿Vale? Súper importante Si usas el suelo La presta del suelo Del olvido Úsala también Póntela en el cuerpo también Y eso Y la atadura La atadura o la cuchilla Lo que quieras Porque te va a cundir bastante Para eso te va a cortar curas Es una build Full de cortar curas Y cortar curas Ya os dije Que es lo más roto Así que es una build muy rota Si sabes usarla bien Si sabes usarla mejor que yo ¿Vale? Pues yo... He muerto bastante con tu build Pero también te digo Que me mata mucho Hasta muy bien Y la del Trabuco Mosquete Si usas el mosquete mejor que yo Pues yo soy bastante mal Con el mosquete Ya os digo Con el arco sí soy bueno Yo soy bastante bueno Pero con el mosquete no No sé dónde estoy ahora mismo Está guapísimo esto Lo voy a poner así Al mosquete Trabuco Yo te recomendaría también Lo mismo Para pegar Usa el pestilente Porque te va a cortar también Las curas en el En el mosquete Y en el mosquete A lo mejor te vamos a poner Un mosquete con algún tipo de plaga Para amplificar Ese corta curas O ir full daño ¿Vale? Lo de ir full daño Yo ahora mismo no lo veo tan meta Por lo que digo Porque el problema Es que se lo gira Siempre corta mucho las curas Que guapo está esta zona Entonces hoy Corta mucho las curas El... O sea Hay mucho healer Entonces hay que cortar curas Y bueno La whilling como tal No está mal Yo le pondría la pérdida De las trampas Bueno la tiene La tiene de base ¿No? El... No la tiene de base El... ¿Cómo se llama? El mecánico Bueno yo le pondría La más importante Es la pérdida de las trampas Por el tema De que mete un sangrado Y la celeridad La de la granada Era de curarte No la había tan importante Si la quieres La pones en el cuerpo Y eso Y puedes usarlo Con la postura de tirador O puedes usarlo Con el... Con el tiro este Como se llama Puedes usarlo con... No lo se sabe bien Pero con potencia de frenado Me va bastante bien a mi O como tú quieras Vale amigo No está mal la whilling Pero... A mi no es una whilling Que me gusta mucho La verdad Por lo menos para mi Me he atascado aquí en algo Aquí... Aquí terminan las historias Del duke de alba De play 1 En fin gente Decidme en los comentarios Que whills os ha gustado más Y recomendarme Otras whills Para el próximo capítulo ¿Vale gente? Ni caso se agradece Para más capítulos Para saber que os gusta Y nos vemos en un próximo video De New World A Eterno Hasta la próxima amigos Chau chau